¡El mundo cero está implosionando! ¡Está fuera de control! ¡Ponte a salvo! Si no lo detengo, podría acabar con todo rastro de vida. ¡Tú cumples órdenes! ¡Sal de ahí enseguida! Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. ¡Voy a llamar a los siete! ¡Hiciste un juramento! ¡Estás traicionando todo a vosotros! ¡No! ¡Voy a necesitar eso! ¡Solo un poco más de cingo! ¡Trabajas para nosotros! ¡No vayas con los siete! ¡Jones! ¡Jones, me recibe! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Increíble! ¡Ha funcionado de verdad! Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡No! ¡Genau! ¡Puedo entregarte a Genau! ¿Y a las hermanas? Y a las hermanas también. Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso. Trato hecho. De momento. Oh, me quedo más tranquilo. ¡Manos a la obra! Lo necesitamos para volver a casa. No hagas que me arrepienta. Prepara ya al embuclado. No tenemos mucho tiempo. ¿El embuclado? ¿Tú otra vez? Déjalo. Date frisa. Vamos a salvar la realidad. ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo. Ha sido... ¡Un accidente! Se ha liado todo tanto que no creo que pueda arreglarlo. ¡No vamos a rendirnos! ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Estás atentos. Cuando el punto cero empiece a expandirse, ya no habrá vuelta atrás. ¡Malas noticias! ¡Han aparecido varios portales! No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que... deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale. Pues venga. ¡Mal el techo! A partir de ahora, la inestabilidad irá a peor. Cuidado con las olas de realidad. Recibido. Haremos guardia. Las olas de realidad cambian las cosas en una vez. ¡Generan! ¡Soy una mariposa! ¡Esa ha sido grande! ¡Va todo bien por ahí! Bueno, ahora soy una mariposa, así que... ¡No! Tendrás que encargarte tú. Vas a ser mis ojos y mis oídos. Y mis brazos. Y mis piernas también. Vas a tener que cerrar los portales. ¿Podrás hacerlo? ¡Claro que puedes! ¡Vamos! Esto no puede ser bueno. Pero bonito es un rato. Buen trabajo. Voy a necesitar más tiempo. Sigue así. ¡Recibido! Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos. Ojalá pudiéramos... ¡Espera, espera, espera! ¡Puedo teletransportarme! ¡Agánchate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores. Bueno, en verdad da igual. ¡Está... ¡Impresionante! He pasado toda mi vida estudiando el punto cero. Pero esta es la primera vez que lo voy a ir más rápido. No puedo seguir así mucho más. ¡Espera! ¡Que nos llevo al tercer portal! Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Wala! Las realidades paralelas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¡Una ola de realidad! ¡Piensa en cosas de humanos, cosas de humanos, cosas de humanos! Tengo la sensación de que la realidad me odia. Oye, qué bien. Se queda genial. ¿Cómo va todo por ahí arriba? ¡Es demasiado! ¡Tenéis que seguir! ¡Sólo queda uno! ¡Aguanta! ¡Tenemos compañía! ¡No me vendría mal una ola de realidad ahora mismo! ¡Bien hecho! ¡Ese era el último! Creo que ya está. ¡Vaya! ¡Qué intensidad! Vale, el siguiente paso es crucial. Oye, ¿todo bien por allí arriba? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Debe estar encerrándose. ¡No tienes por qué hacerlo! No vamos a irnos hasta conseguirlo. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Jones! ¡No vamos a tener otra oportunidad igual! ¡Tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo! ¿Sobrecargarlo? ¡Me quedaré atrapado en el bucle! ¡Tendremos que encontrar una manera de volver! ¡Pase lo que pase! ¡No te rindas nunca! ¡Te encontraré! ¡Y me lo contarás todo! ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! ¡¡Y gnaga el orezo! ¡Que fonctionen y se mu BoneNO! ¡Fuegh! ¡Egache! ¡Mutuke ese auto ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos listos de RetroCóf.